Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy estamos en nuestro último programa, pero de la temporada que estamos evaluando. Si es que seguimos en marzo, Juan, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carol. Queremos seguir. Además, hemos recibido muchos comentarios. En su mayoría todos positivos, entonces... Sí, de ellos ya hablamos del programa. Siete capítulos... Siete capítulos. Y a la audiencia, sí que estamos contentos y contentas. Muchas gracias a todos y todas quienes nos siguen. Sigan suscribiéndose a nuestro canal para que sigamos creciendo y disputando ahí los espacios de comunicación en las redes sociales. Les agradecemos cada una de las visitas, vistas y comentarios que nos vencen. Y a todos los invitados y invitadas. Oye, hoy día se vamos como corresponde. A ver, a ver. Una tremenda, tremenda, tremenda invitada. Estamos muy contentas, yo muy contenta, emocionada también. Un poco nerviosa. Me cuesta como entrevistar a alguien que no conoce, con quien ha compartido tantas cosas en la vida. Y estamos aquí con nuestra ministra, ministra, vocera de gobierno, exprimiento de la vida. ¡Vamos! Bueno, usted la conoce. Un aplauso porque es un tiempo. Y muy agradece que me hayan invitado a este programa. No, mi gente, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de poder conversar con usted también. Porque ha sido mencionada alto en los capítulos. Lo vamos a conversar más adelante. Así que bienvenida, ministra, muchas gracias. Estamos aquí, este es el programa Y ahora qué? Y queremos hablar precisamente de eso. ¿Y ahora qué? Qué bien. Vamos a partir conversando sobre un tema que para nosotros es importante que ocurrió el día de ayer, ¿no? Y que fue, sin duda, un hito importante para el gobierno, un hecho político para el país, para los adultos mayores, las adultas mayores. Pero vimos que hubo una tensión ahí en la sala, se aprobó en general la reforma de pensiones, pero, sin embargo, ocurre que se rechazaron algunos aspectos particulares. ¿Cómo llegó finalmente la reforma y cómo seguimos para el lado? Bueno, primero, efectivamente, este tema principalmente importante para la gente, ¿no? Nuestro gobierno le tocó, le pedía el gobierno hacerse cargo de muchos temas, pero uno de esos es lograr resolver el dilema de las pensiones que hace más de 10 años se viene discutiendo sin una capacidad de respuesta. ¿Y en ese tema de los demás? Un drama muy grande. Entonces, el que hayamos dado este primer paso, después de lo que sucedió con la reforma tributaria, porque recordarán es un momento muy difícil para nosotros, dado que la reforma tributaria era como una especie de columna vertebral del financiamiento de muchos programas, de muchas políticas públicas que se haya rechazado la idea de legislar, porque recién ahora, en marzo, vamos a volver a presentar los proyectos más significativos para avanzar en esa elección. Bueno, con la reforma previsional, estuvo un momento muy difícil tener los votos para la idea de legislar, y si no aprobamos la idea de legislar, teníamos que esperar de nuevo un año más, como pasó con la tributaria. Y un año más no es un problema para el gobierno, es un problema para los pensionados y pensionados que vienen esperando años, décadas, de poder tener una... O sea, un año más de pobreza, de pensiones, de miseria, que sabemos que no debería, ¿no? Por eso es tan importante que se haya aprobado. Exacto. Por eso es lo que se trata de nosotros era que se haya aprobado la idea de legislar, porque, bueno, hemos tenido un acuerdo importante con lo del 3-3, esto de que estamos trabajando para alcanzar una propuesta técnicamente sostenida en lo que tiene que ver con las papas de mortalidad, su eliminación y crear como un seguro de la objetividad, porque efectivamente hay muy poca gente que ya se lo viene, pero existe. Entonces también hay que ver cómo... Cada vez más, ¿verdad? Sí, porque la población va a envejecer. Entonces lo primero fue un momento muy clave para los jubilados y las jubiladas de URI, ¿no? Porque son los que están esperando que la PGEU unmente... Y se aprobó, ¿no? Decía que se aprobó en el momento de la PGEU. La PGEU se aprobó. Ahora, falta también aprobar el cumplimiento tributario, que es el proyecto que ya se conoció, pero que va a ingresar en marzo, porque estamos esperando el plazo de un año, ¿no? Viste el proyecto que busca básicamente recaudar por términos de adilusión y activación tributaria 1.5 del Producto Interno Bruto y que en gran parte se debería ir al aumento de la PGEU y parte de la reforma, ¿no? Que es el remato económicamente, ¿sabes? Claro, que es como 1,2 o 3% del Producto Interno Bruto, lo que aumenta la PGEU a 250.000 pesos. Y para todos los jubilados y jubiladas, o sea, que sea realmente universal, sale caro, ¿no? Y sale como 1.2% del Producto Interno Bruto, o sea, es que es financiero. Y como no queremos que sea un bono de un año, o un bono que entre un gobierno y dejo el chavo, sino que sea algo permanente, un derecho social, universal, una base de pensión para todo y todo, tiene que dar un ingreso permanente. Entonces, en eso se aumenta, o sea, se acuelva en la parte de la PGEU, pero lo que nos falta es lo que está relacionado con el pacto fiscal y el cumplimiento tributario. Además, que es como matar a un tono pájaro de un tiro, ¿no? Porque aumenta la PGEU, pero también evitar lo que ha pasado con aquellos deslubulosos que no han pagado impuestos y que, por tener redes de poder, buscan fórmulas para no pagar, ¿no? Y en el caso de Moncilla fue un caso emblemático de eso. ¿Qué tan grave es lo que se perdió ayer? Miren, no, no, o sea, a ver, lo importante es que al aprobarse la idea de la agenda no da cancha para seguir descubriendo y para encontrar acuerdos. En el Senado, ¿no? Muchas cosas se van a tener que corregir porque quedaron media extrañas. La ministra Jarayer la detallaba, o sea, por ejemplo, nosotros en la aprobación de la idea de la agenda aprobamos la creación de un seguro social. O sea, la idea de seguro social que para ser muy importante se aprobó, pero no se aprobó la cotización que lo financiaron, la línea de seguro social, que era la del 6% de los empleadores y empleadoras y además, junto con eso tampoco la fórmula del 3-3, o sea, lo del 6 y el 3-3 se cayó, pero sí se aprobó la creación de un seguro social. Entonces, en el Senado lo que vamos a resolver es cómo se distribuye. La cotización del empleador y cómo se distribuye, que es quizá el tema como más polémico, pero tenemos confianza de que con todo el esfuerzo que se ha hecho, o sea, a ver, de aquí en la historia tenemos que sacar el sombrero por nuestro ministro, particularmente la ministra Jarayer y el ministro Marcelo, o sea, algo importante, ¿de acuerdo? Estuvimos aquí a la ministra Jarayer, estuvimos conversando sobre eso y ella nos contaba que había espacios de diálogo, espacios de conversación que a propósito, de hecho, recordábamos en ese momento las 40 horas y todo el camino que se hizo para poder llegar a acuerdo a propósito de las 40 horas y ella decía y ojalá se revita el mismo escenario de acuerdos para poder avanzar. Pero bueno, algunos desconocieron los acuerdos, ministra, ¿por qué se caen algunos de los aspectos partidulares de la reforma? Mira, hay que preguntarle a ellos, la verdad que yo no podría interpretar es por qué se votó el rechazo o la indicación que se había firmado. Nos conocimos la presentación de esa indicación por parte de algunos parlamentarios o el compromiso de avanzar y bueno, hay que preguntarle a ellos. Lo que nosotros sí creemos que ahora hay que ponerle énfasis en que da la experiencia que tuvimos el diálogo, la capacidad de cruzar, hacer frente, de encontrar elementos mínimos comunes para resolver este tema y cumplir los compromisos con la gente es clave. Y esperamos que eso, que esta especie como de proceso legislativo que se va a dar o sea, una especie de proceso legislativo que se va a dar en febrero nos permita llegar a marzo con la experiencia pasada, aprendida y que se va de base para avanzar mucho mejor en el Senado. O sea, esa es nuestra expectativa y nuestra ministra Jara y el ministro Marcel y bueno, la SEPRE y por lo que nos tenemos a preocupar principalmente ellos tienen toda la disposición han puesto todo por delante para poder encontrar esos puntos y resolverlo. Ahora, este tema es más difícil. ¿Pero crees que usted de lo que puede suceder en el Senado? Sí, yo creo que sí. O sea, si apelamos siempre a la capacidad de que los políticos o los parlamentarios etcétera estén más allá de tirando sus propias posiciones o cómo le responde cierto a su sector en los jubilados y jubilados de ahora en el futuro se logra nuestra base. O sea, si logramos mantener ese conjunto se logra, ¿ya? Y la experiencia de los conectados de salario mínimo tiene un proceso o del roya tiene dinero que también lo sacamos con acorde. Insisto que el tema de pensiones es más difícil siempre en relación. Bueno, llevamos diarias tratando de tener una forma de pensiones de poder que administra las cotizaciones en un tema súper político. O sea, es muy político. Las SEPRE han administrado millones y millones de las cotizaciones de los trabajos oye, a mí me llamaron a la decisión soltar eso no es fácil y porque además construye también un modelo de sociedad si queremos avanzar un modelo donde todos nos acompañen más o donde todos nos sigamos arriesgando con nuestras propias puñas. También es una forma de ver la vida y en eso ha costado ponernos de acuerdo yo creo que sí podemos lograr lo mixto con el equilibrio necesario. Ni solo individualista ni solo solidario sino que mezclamos lo mejor de cada uno de nuestras misiones y de cada uno de los modelos y digamos un producto común y a mí me llamaba la atención ayer en el debate parte del debate era como que algunas personas decían no, pero es que tenemos que priorizar la capacidad de elegir o sea, hoy día no hay posibilidades de elegir que es la propuesta que tal es posible para que todos lo tengan claro porque muchas veces se habla de una falsa posibilidad de elegir yo cuando entré a trabajar a todos seguramente nos pasó lo primer caso es que te meten a un FP de manera obligatoria y el FP que en ese momento tiene ganar licitaciones y que se está llevando a los primeros a los cotizantes nuevos entonces para que tengamos claro que en el fondo el actual sistema no solo te obliga para un sistema privado de administración particular que además todos sabemos que lo único que ha garantizado son pensiones de pobreza así que esto amerita un cambio ojalá ministra que nos vaya bien en el Senado hacemos llamadas a los senadores a los senadores a los senadores a los que se pongan un poco en los zapatos de los trabajadores y trabajadoras que sirve el receso legislativo para oxigenar los cuerpos las mentes y que de vuelta a la disposición porque la ministra que decía o sea son los pensionados las pensionadas son los productos mayores que tienen una necesidad imperiosa que no se puede seguir pero ¿sabes que no se pone una reforma de pensiones? oye pero ¿sabes qué? para terminar fue clave que los pensionados se dieron el ejercicio de separar lo que era la pensión autofinanciada de las regiones a lo que ahí se dieron realmente cuenta que la FTE que después fue un favor individual o su capitalización individual y una pensión mucho más baja que lo que busca el Estado o sea es el Estado lo que algunos dicen que es mal administrador que el que en día sostiene pero es parte de la pensión de los cuidados ¿cuántos de enfermería más o menos? como 62 mil pesos ¿no? es no más que se trata de la pensión autofinanciada que trabaja toda la vida claro entonces sobre todo a las mujeres ¿no? porque ya mucho más baja ojalá que el proceso sirva a estar con los pensionados también para conocer más su realidad y el sector de urgencia que tiene no solo aumentar la TGU sino simplemente eso sino que aumentar la inversión los conceptos de reconocer también eso han escotizado cuando hablamos de que el seguro social va a financiar años cotizados es también una manera de reconocer el esfuerzo individual y de incentivar de incentivar además la formalización del trabajo ¿no? y ojo que no dejan fuera a las mujeres que no han cotizado porque también la TGU o lo mental que permite que aquellas que no han cotizado tengan que un aumento y en el caso se reconoce también el trabajo doméstico no remunerado ¿no? esa es la razón de la atención básica solidaria originalmente que se transforma en la TGU y recordemos que la parte que da el seguro social no solo para años cotizados sino que también para las mujeres que por tablas de mortalidad se dieron castigadas entonces ahí incorpora evidentemente una mirada más integral de la realidad de que esto son los esfuerzos que cotizaron son los esfuerzos que no fueron cotizados pero que siempre apostaron y que además se les castigó posiblemente el TGU ahí es un tema clave y eso se produciría lo más rápido posible porque estamos esperando que siempre se empiece a apagar en los primeros momentos de TGU y se han de los podemos discutir también en el Senado qué margen tenemos que adelantar también eso o sea si es una granja si se toca el avance mucho mejor eso bueno Ministra una de las cosas que hemos visto a propósito del debate de pensiones es mucha desinformación mucha información falsa se han visto cosas que no son esto de que finalmente el Estado se va a apropiar de los recursos de los chilenos y chilenas lo cual es absolutamente falso acá lo que se está pidiendo es la posibilidad de generar administraciones mixtas entre lo público y lo privado las personas pueden elegir el Estado que se juega un rol que hasta ahora no había jugado le pongo eso como ejemplo no para entrar en ese punto sino que para ir al debate de la desinformación porque esta ha sido una preocupación del Ministerio entiendo que junto con el Ministerio de Ciencia han impulsado un espacio que es precisamente un equipo una comisión técnica académica que han llevado grandes distintas recomendaciones nosotros aquí hemos hablado de la desinformación y la desinformación sobre los medios y otras cosas de hecho este programa se permite por YouTube que es una plataforma particular donde distintas teorías como el terraplanismo alguna manera fantástica de las cuales están espaciales tienen mucha mucha visualización y la gente gusta mucho de eso y bueno parece que es una de las plataformas por donde más se informan los niños pero bueno ahí la Ministra nos puede contar cuáles fueron los resultados de este espacio hay dos informes saber un poco sobre esto y cuáles son las conclusiones primero nos costó crear esta comisión asesora con tal esa información o que sabe crear fue súper absurdo ese debate mucho mito mucha desinformación también sobre lo que se trataba en esa condición a propósito qué gracioso sí el quisido hablar de desinformación y hubo mucha desinformación que vamos a revisar el programa de desinformación y ellos lo dijeron con desinformación que esto iba a querer censurar a la gente a tener un ministerio de la verdad no nada era simplemente un ministerio de la verdad juntar expertos y expertas en la materia que son todos muy reconocibles nadie podría decir izquierda-derecha no estamos hablando de militantes políticos no son militantes políticos gente con estudios con publicaciones gente que realmente se ha dedicado a este tema desde distintas desde el derecho desde las plataformas sociales desde la repetida género son personas que están en la academia si son las personas que están en la academia y es como un representante que también es profesional que es de los temas de los pancheles que es del mundo como el ángel pero la mayoría son académicos y lo hicimos con el ministerio de ciencia porque así como la línea de congresos y futuros la ciencia aporta a los temas que son globales a los grandes desafíos y este tema es un desafío global o sea es una de las principales preocupaciones el organismo y el encaso multilateral ¿por qué? porque se está instalando y se ha señalado y se ha constatado que está significando una amenaza a la democracia o sea esa información es una amenaza a la democracia y eso se repite en los informes de las naciones unidas ¿no? tuvo acá el secretario general hace poco y él ya venía planteando y me planteó a mí cómo está esa información en Chile que están haciendo porque es una preocupación justamente para por ejemplo el combate al cambio climático ¿verdad? yo lo efecto bueno hay negaciones no respecto al cambio climático y en YouTube pero pueden encontrar la Unión Europea dicen que no hay cambio climático no bueno exactamente entonces es una preocupación global porque afecta a esa agenda porque también en el contexto de guerra se está produciendo mucha desinformación que la Unión Europea tiene una cohesión tiene recomendaciones etcétera que la bueno que el Reino Unido está en la voz de hecho nosotros como parece parte de un grupo de trabajo de países para también avanzar en una agenda contra la desinformación y me mandaba la subsecretaria esa jueza en World Economy un foro que o sea que emitió un informe ¿cierto? sobre esa información basado en el informe de Global Risk que señala normalmente estamos hablando de materia económica de inversiones de crecimiento también señala que la desinformación es uno de los principales problemas entonces esto es global lo que quiero decir es que es global que es un fenómeno que amenaza a la democracia y por lo tanto nosotros le dimos que a Comisión de Expertos de Expertos que hicieran dos informes uno diagnóstico del fenómeno ya hay estado en el global y en el chileno y en el segundo número de recomendaciones esos informes son públicos son públicos ¿dónde pueden acceder que no están? en la página del Ministerio de Ciencia la podemos compartir vamos a poner el link para que los descarguen porque es interesante ya que estamos hablando de esos informes yo creo que a la gente le gusta y después hay un informe súper contundente de hecho tenemos ya dos seminarios sobre su resultado bueno todo el orden de varias personas bueno el fenómeno es bien complejo porque al final se trata mucho de la industria de las plataformas digitales uno entro a líder y las redes sociales son toda una oportunidad porque no han permitido conectarnos con otro generar instancia organización debate etcétera pero se olvida de que detrás de eso hay una industria y que hay dueñas de plataformas y que se mueven como un negocio genera ingreso la gente paga publicidad con ciertos algoritmos que se va conectando los algoritmos claro tú vas llegando con cierto mensaje para calar con tu publicidad en cierto público objetivo y en la medida que tengas más visualización y más light esa es la dinámica de la red social entonces más o menos sabemos cómo funciona uno busca que tenga más y más alcance entonces habrá una contraparte que eso es en una industria entonces si uno lo pune desde el punto de vista en el derecho de los usuarios tengo mi derecho a expresarme tengo mi derecho a tener información no hay ninguna regulación hacia esas plataformas digitales que garantice estos derechos para los usuarios como el derecho a no ser enlaigrado claro el derecho no sé el derecho a la información pero el tipo se que no hay en el industria de trabajo pero también es de la misma exclusión de que si a ti solo te están mostrando una parte de la realidad un mensaje que refuerza tus propias ideas con sí es porque es el algoritmo que te acoja ¿no? cierto si el algoritmo determina que es lo que promociona que es lo que se visualiza más en una persona que está mirando por ejemplo si tú estás mirando youtube o estás mirando tiktok qué sé yo el algoritmo determina cuáles son las imágenes que se ven más cuáles se muestran más etcétera eso es el plan entonces tiende a generar como burbujas ¿como la cámara red como le llaman también? sí podría ser pero eso es como tribus virtuales ¿no? entonces tu red probablemente te muestran lo que refuerza tus propias concepciones yo tenía razón que tal persona lo diga es un ejemplo entonces eso hace que finalmente tus posibilidades de tener de abrir tus perspectivas tu conocimiento tu opinión tu capacidad de decidir ¿no? se limitan un poco también o sea ahí hay un fenómeno súper interesante y la pregunta es ¿cómo lo regulamos? ¿establecemos códigos éticos? ¿cómo se enfrentan los países cuando las plataformas digitales no tienen límites territoriales? ¿cuál es la plataforma digital más usada en Chile? según el informe se hizo ese diagnóstico no recuerdo que se haya hecho ese diagnóstico de cual es la más usada pero sí sabemos que ha habido Facebook en el inglés en el inglés por lo menos lo que nosotros hemos visto cuando vemos en el inglés es Facebook es la más utilizada Instagram y TikTok a diferencia de lo que con un ínfola somos jóvenes pero todavía tiene mucho potencial pero todavía no compite con un ínfola hay gente hay gente que son dueños de esa plataforma y que no no tienen las regulaciones que tienen por ejemplo la prensa o sea la prensa son medios de publicación y tienen leyes y tienen reacciones tienen horarios por ejemplo para domicilio conocido entonces si a ti no te gusta el titular de un medio o la nota de un medio crees que está distorsionada crees que no sé qué tú sabes quién le escribimos qué es el dueño o sea hay una ley la cual uno puede reclamar que se aplique la experiencia o tal como bueno eso es parte de lo que ha definido la democracia venta a los medios su importancia y la libertad y la formalidad y claro y tiene ciertos límites por ejemplo impunio o calumnia que pueda apelar o puede incluso el destino social o sea si ni siquiera alguna ley simplemente el reproche social hace que las líneas o los medios o los periodistas puedan decir mira le busco corregir pero en las plataformas no pasa eso no porque hay gente anónima porque se pone que bueno hay libertad de los usuarios o sea no es que hay bots y ahí lo que lo que el informe dice básicamente primero júntense con las plataformas o sea el gobierno las instituciones tienen que tener mesas interinstitucionales para poder pedir por ejemplo transparente en su algoritmo transparente cuánta existencia pagada tiene tanto política electoral como no que tanta transparencia tiene y como se puede verificar que información que le entregan es real también dice que en los protestos electorales como que se dispara más la desinformación porque se produce una dinámica de redes que es como más polarizada o sea la politización mueve mucho más la desinformación que el contexto no polarizado porque no es mucho más emocional la desinformación no la desinformación no se pasa en argumentos racionales sino que es muy yo creo todo no sé qué cuando es como sin visceralidad entonces son como los demás el fenómeno el diagnóstico que hacen es que el fenómeno de la desinformación como que crece mucho más por la polarización la desearidad como un terreno fértil para la desinformación y es interesante ese rato alimentar y por lo tanto lo que recomienda que trae ciertas también facultades al servicio electoral para poder visualizar el contexto de electorales para desinformación en un momento lo hizo o sea recuerdan el presidente que dijo nosotros estamos a Google porque los candidatos reportaron cuántas publicidades pagaron en redes sociales en Facebook por ejemplo y que la ley lo exige para los candidatos bien hicieron informaron pero Google no informó y entre otras cosas lo que pasa es porque no tienen domicilio para en Chile difícil o exigir en muchas cosas porque no tienen como un domicilio pero sin embargo sí influyen en el tanto pero sí influyen en el tanto obviamente o sea lo que tiene mucha información de todas las personas en el tanto eso que es discrame entre otras cosas ¿no? súper interesaste el informe y eso ya estamos trabajando para conseguir algunas medidas y la gente ¿no? ¿y qué se va a hacer el momento perdón ministra sobre que esto pone en riesgo la democracia? o sea ¿en qué aspecto se pone en riesgo la democracia respecto de la desinformación? bueno porque uno el derecho a la información se ve alterado cuando tú tienes de o sea delimitan tu derecho a informarte a tu segundo objeto que tiene menos capacidades de ejercer otro tipo de derechos o sea como que es como la educación ¿verdad? o derechamente también limita la libertad de expresión porque la libertad de expresión tiene un componente como individual propio pero también tiene un componente de que como la sociedad te garantiza que tú puedas expresarte y tener todos los elementos para poder expresar tener una opinión informada y expresar entonces eso genera un problema y tener un incitiento de las decisiones de la capacidad de decir porque imagínate si influye no estoy diciendo como en esto para que se entienda que en todo momento electoral esa información genera incide de los resultados claro de los resultados electorales pero efectivamente una de gente que por haber tenido solo desinformación a su alrededor no quiso votar o tomar o por ejemplo respecto a los apoyos sobre el hipopatio el camino climático porque hay algunos que existen existen que hay que levantaran con nosotros bueno claro entonces pongamos otro ejemplo que yo sé porque creo que es muy intrigado que esto no tiene que ver con voz pero a propósito del juicio contra la exaltad de Samaycu salió este audio de una ex chupau prensa viendo las comunicaciones que es que es contra un concejal populista que es que da cuenta de que hubo una intención de engañar al público y dañar a un pueblo sobrevivir a una realidad acusando a la red no es mentira o sea ella lo dice en el audio dice mintamos y sentemos cosas para que todo el mundo piense que es esto es esto y ahora se pregunta si me voy a tener que explicarlo como mayor detalle como si el pacto daña y no daña la iglesia porque la daña la fe pública la fe pública obvio que daña es una autoridad directa que terminan siendo perjudicada por mentiras que intencionalmente se dispumen y propagan para determinar un resultado distinto en un proceso democrático generar un clima también generar un clima respecto de ciertas autoridades o lo que no suele ser claro ah claro ok ahí se le decía a la gente que se le llevaba en alguna manera de que han dicho en propiedad no me acuerdo exactamente pero tenían que revisar algo que tenían adentro de la casa para utilizar la segunda propiedad o una cosa así algo así pero las mujeres que atacaron a esta voluntaria del censo la atacaron por esa idea como tú vienes aquí están en un cálido ¿no? bueno hay un caso emblemático una persona siendo afilada puesto en un caso emblemático de la desinformación que se ocupa harto como para conversar que es un de Estados Unidos donde una persona irrumpió con armas en una pizzería porque se supone que en el sótano tenían secuestrados a personas se creó toda una teoría en internet con las pizzerías y una persona llegó con armas a rescatar a los niños al sótano y es muy importante en esto la alfabetización digital y hacer como pedagogía porque no es lo mismo que tú que tú estás acá en el cariola tengas como una opinión política sobre un tema y que te puede decir eso no es así vas a equivocar ya pues es una opinión política y es parte de la democracia en el caso de la de acuerdo también está la información errada pero la desinformación intencional claro tiene una intencional incómoda para para propagarla para engañar y se sabe quiénes están mirando eso bueno no es parte del informe fácilmente analizar eso pero uno lo ve en redes sociales cuando se masifican mucho como textos muy similares sobre algo están buenos de los voces se usan mucho para escucharlo para eso entonces aquí la transferencia la alfabetización digital también está pegando recomendación cómo somos capaces de chequear en una estructura que ya está un poco más muy rara esto sabe que a veces cuando dientes no es política como eso no es entonces me da cuál es la fuente como mejor lo compartilo antes de que uno va aprendiendo de estas cosas de cómo se comporta la decisión que pasa a las escuelas la alfabetización digital ha ido pasando también para los docentes nosotros estamos incorporando un área para las cuentas de dirigentes y dirigentes sociales porque ellos tienen un rol también en su territorio son parte por ejemplo de los chats de whatsapp que se comparten muchas cosas como que juegan un rol que son fundamentales los dirigentes sociales en la construcción de la democracia como también están preparados para ¿se proponen algunos cambios legislativos a propósito si eso estamos trabajando en el tema del CERVELY porque además lo ha pedido el presidente del CERVELY darles las facultades para el contexto electoral y que voy a apuntar a la plataforma digital o no informal ciertas cosas estamos viendo ahí porque siempre el objetivo es de guardar los derechos de la persona el derecho de la gestión el derecho de la información su derecho de usuario no es un tema fácil y por eso no tienen un informe porque hay muchos proyectos y en estos temas que son tan delicados y tan complejos había que recuperar la ciencia falta transparencia en un tema que aparece como opaco pero con mucha fuerza de influencia en la vida que llevamos siempre que hay opacidad siempre que hay cosas ocultas que hay cuestiones que no tienen todo el control o más que no el control la regulación necesaria porque yo creo que esto se trata de regulación para que la libertad de expresión se siga dando todas las personas tienen derecho a tener una red social a decir lo que quieran pero a hacerse responsables de lo que dicen y a sostener una fuente finalmente de lo que se está diciendo sobre todo cuando eso puede dañar a otro yo creo que la domanda la gente no quiere ser manipulada eso la gente no quiere ser manipulada oye pero mira a propósito de eso bueno se viene el desafío mi lista entonces en esta materia y en otras han pasado ya dos años de gobierno han pasado volando ¿no? los padres del gobierno no están volando no están volando yo creo que no están volando si es la mitad o sea como pero ¿han pasado volando o han pasado volando? ¿cómo lo siento? yo diría que han pasado intensos 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 pero ¿esa el sentido? ¿esa el sentido? ¿esa el sentido en el suelto? solo dos años y se han hecho tantas cosas yo sé claramente en el debate público como que los temas están concentrados en otras cosas ¿verdad? nada más pero este espacio lo inventamos pero es esa parte para poder ahondar y apuntar más en nuestras profesiones claro en lo que no se dice para que la gente sepa porque sobre todo tienen los siguen las personas que están atentas que nos apoyan y que apoyan al gobierno y que apoyan y que quieren seguir avanzando porque una de las cosas precisamente a propósito de la desinformación es que se ha buscado instalar que el gobierno no ha hecho nada de hecho lo han dicho aquí varios de las personas que hemos tenido como como rebatimos finalmente eso muchas cosas ¿cuáles son los principales si tuvieras que definir los principales logros en estos últimos dos años de gobierno del presidente Gabriel Moritz ¿cuáles son esos principales logros para que la ciudadanía lo sepa? mucho tenemos tres áreas claves ¿no? la seguridad social la seguridad económica y la seguridad pública ahí están los tres objetivos que como que reúnen varias medidas en materia de seguridad económica sentido de la duda el salario mínimo a 500 mil pesos el porcibio familiar electrónico el cómo hemos mejorado el actualizado de subsidios familiares el cómo tenemos un día además un gabinete de protecimiento y empleo para garantizar mayor inversión pública y privada y con eso generando una activación económica el cómo está avanzando además en seguridad económica el modelo de desarrollo productivo para el siglo XXI que es hidrógeno verde la estrategia de los noverte que además viene incorporada con la línea de capacitación porque no basta con crear industria en una política que es verdad que viene de nada y lo hemos reforzado sino que también preparar todo el tipo empleo y trabajadores y trabajadores juntamos a hidrógeno verde en ciudad y con el desafío es muy importante porque Chile puede alcanzar la calcura de neutralidad y tendrá la pesada propuesta por la estrategia de litio con trenes para Chile también avanzado para Chile le gusta mucho a las personas es muy importante para durar uno lo cree de más rápido que América lo creen y creen que es rápido en la parte es lo mejor de nuestra historia de nuestro pasado a la modernidad y con alto estamos ¿cuál es el tema más rápido que ustedes han dado? a mí me tocó el 2012 en Alemania fue el 2º en Alemania yo creo que fui el 2º en Alemania en 2012 en Alemania llegada por los distintos Estados y bueno ¿y a cuándo nos va a hacer los 3º en Alemania pero son con trenes balas son muy veloces porque conectan ciudades en horas es una cosa muy impresionante yo no me parece que subimos un tren bala ahora llegan 160 km por hora efectivamente es el más rápido de Sudamérica y es el más moderno o sea es que no lleva a la alegría grande a los europeos o el baño esto para desconectar a parámetros de lógico la aérea ¿que se ha desconectado este tren? ¿que es un patriarco jurico y estamos trabajando para reponer y volver a conectarse a tal cachín buenísimo pues hagamos un llamado que le da eso va a pasar este año si a cuidar el tren porque cuando hablamos de dignidad ahí está la dignidad hay que cuidar o sea ese es un tren de alto nivel moderno cómodo rápido y ojalá todos lo puedan disfrutar así por tanto no dañar 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 que bastió el periodo anterior y nosotros también para continuar nosotros queremos reforzar la política de tren recuperar tren que no estaban usándose ampliar más la red y que esto siga para el gobierno que venga ¿no? que siga avanzando pero faltaron temas todavía movilidad en seguridad de cosas es que tantos cruzados pero el metro podría también o sea somos la segunda ciudad después de la China por mayor de un segundo es verdad y no solo eso porque en las regiones Beijing es la primera Santiago Chile en la segunda eso en el mundo eso es muy importante o sea Santiago como un andor siempre es decir entre Sudamérica en materia de electromovía en materia de trenes y en materia de descentralización porque estos buzos eléctricos que están llegando y ha llegado a la Antifaraza y ahora van a llegar a Polínco y así queremos seguir avanzando muy bueno toda esta información no es clara otro y la agradecen mucho porque después con esto conversan en su familia estas conversaciones también las tortas las llevan a las redes sociales pero también me están avisando desde el orden de España así que se me ha pasado ayer por primera vez se hubiera en la política nacional sobre el crimen localizado que no asistía tener una justicia subterritorial se anunció hoy hoy se preguntó porque ya fue ley de la república lo tramitamos el Congreso Nacional exacto y escucha en materia social que ustedes ya saben tenemos el copaco cero las cuarenta horas salud gratuita con la ley de fortaleza estamos tratando de hacer un fortalecimiento de FONASA también para los héroes complementarios que no es la reforma de salud pero es un paso importante para mejorar el sistema público de salud que no es la reforma hoy estoy impresionado que van a entregarse para recibir las comunes que es una gran noticia para la autoridad de locales porque con esos recursos también van a poder mejorar la caminaridad o sea lo que se va a caudar el proyecto se distribuye en regiones para fortalecer el torquero con la minera con la minera con la minera para poder suceder volvieron a la realidad y al chino usted tiene mucho trabajo que hacer obviamente que me imagino que quizá no habrá tenido tiempo de verlo pero nosotros tuvimos aquí a la ganadora del gran hermano y dejó dos mensajes como bien simpáticos nosotros nos llamaron la atención a Remus mucho con ella primero ama al presidente le manda un mensaje por Instagram le manda corazón y le hemos dicho el presidente que le responda el mensajito lo quiere mucho así que eso fue muy bonito cuando nos lo contó pero también nos dijo que la veía usted como futura presidenta de Chile y yo la conocía un poco antes por la televisión porque efectivamente no me lo vi que tú ya es muy simpática también en el programa me encontré muy simpática efectivamente y claro gracias por el cariño sobre todo al presidente el reconocimiento también a la labor pero usted sabe que mi tarea de mi tarea es tarea de mí me ocupa todo el tiempo y a la culpa de la bola que está haciendo el gobierno muy entusiasmada de hecho es una de las personas que dijo aquí en este programa se dice que el presidente de la zona y ha hecho muchas cosas el presidente de la labor y ha logrado muchas cosas durante estos dos años y que seguís para adelante trabajando en eso ministra bueno queremos antes de cerrar porque ya estamos llegando al final de nuestro programa hacer unas preguntas queremos conocerla un poco más entonces se llama el test de plus que básicamente es un cuestionario de 30 preguntas o no o sea las 30 vamos a hacer menos ¿hace cuánto se conocen? ¿no sabíamos? muchos años ustedes tienen más cara de estudiante ¿eh? sí oye esa mirada pero ahí ustedes no son pan lamentarios son pan lamentarios estábamos en esta y todavía no habíamos unido todavía no habíamos unido estábamos mirando el epiciclo desde arriba desde la carita que había parido probablemente oye pero ha pasado de todo desde ese tiempo hasta ahora yo me acuerdo cuando conocí a Camila creo que fue antes del 2011 iba a ser candidata a la fetch y me fue a ver en la U de Ponce yo estaba presidenta de la FEC y de repente llegó así una niña una compañera de la juventud y preguntando por mí y yo la fui a saludar y me dijo tengo un congreso hay geografía hay otra cosa y ahí los conocen ¿eso en el año fue? yo creo que con el 2009 sí, por ahí ah, cuando me quede que desea ser de grande ¿cómo? cuando me quede que deseaba ser de grande ¿ya? yo deseaba ser campesina ¿campesina? y lo he hecho en muchas partes porque, no sé tenía algo como con la tierra y el campo y me gustó ¿cómo cultivar la tierra? sí la... ¿alguien nunca había escuchado esa respuesta? sí ¿pensaba que archuís? no, tuve un momento con mi familia también como mi tío mi prima mi papá hay una familia psicomartística y es un guía sino teatral de hecho después no quise pero cuando andré la geografía entre otras cosas me gustaba la medicina científico-humanista y quería algo que me permitiera no estar siempre en una oficina entonces como sería de salir a terreno salir a las áreas abiertas en el bebé me gustaba mucho así que fue chévere esa planta sí terminé siendo geógrafa y bueno y ahora soy ministra y puedo salir de salir a terreno eso ¿le gusta jardín actualmente? ¿cultivo jardín? bueno sí totalmente me encanta jardinear bien eso de hecho antes de casarme en vez de como estar así como no sé como haciéndome spa ¿el mismo día? ¿el día de un actuar? el día como ¿el mismo día? estuve así bajo dos de hecho me quemé la espalda desmarizando el jardín para evitar el jardín podando plantando ¿tiene alguna planta que sea la más favorita para que más me guste? esa es la que me gusta o sea a ver me gusta mucho la bugambilla pero la bugambilla no ¿tiene bugambilla? sí ¿y el tipo bugambilla? ¿el tipo bugambilla? es que cambia pero está la más apreciada de orfo hay orfo rojo otro es un panaranjado y el es lo más apreciado yo encuentro muy linda la bugambilla para cerrar la última pregunta que no la vamos a sacar porque la voy a hacer esta de acá ya a ver soy yo ya a ver es que quiero ver qué responde tu músico o música favorita o favorito a ver a ver qué dice bueno oyo 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 que pedir claro porque no solo que hace música ya a ver no sé ya yo quería saber o más integralmente persona eso eso un tremendo un músico pero también una tremenda persona sí ministra muchas muchas gracias por haber venido a nuestro programa y ahora que hay muchas preguntas todavía hay que responder que es lo que viene siempre falta tiempo pero además lo que viene lo que viene en el futuro del mundo del país pero también de lo que viene para el gobierno alguna certeza o sea certeza de sacar la previsión para que el diciembre el presidente va a pagar la PGU sacar la tributaria para financiar parte de esto es importante y poner mucha gestión en seguridad y en crecimiento económico y empleo algo que funciona muy bien en el momento de crecimiento y empleo muy bien en el que se hizo una trasllamante Coquimbo el primero realmente logró avanzar y destrapar muchos proyectos el presidente estaba anunciando varios medios entonces estamos haciendo esto y lo vamos a hacer en verdad en todas las regiones por metas propósitos claros y articulando a todos los ministerios más que otras instituciones para ajustalar el crecimiento económico que viene en el 2020 o sea hacerlo un poquito más ¿Cómo ser presidente? Bueno ahora descansando que tenía que ir a descansar o sea pero está con ánimo para seguir para adelante con sí estamos muy contentos con la traducción de la reforma previsional y obviamente esa buena noticia va tirando aire pulvo con vegetación alrededor en el sur obviamente que le va a permitir volver recargado de energía que es lo que se está aumentando tanto acá lo cubrimos entre todas las regiones eso muy bien muchas gracias ministra gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron nuevamente en este programa desde ahora que y vamos a seguir así que esperamos que en marzo podamos continuar por cualquiera por cualquiera seguimos 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 pero esto ha sido un trevento esfuerzo para nosotros hay que seguir a todo trabajo sigo pero es importante ha sido mucho nosotros conversamos con con Carlos que era una necesidad ya tenemos mucho trabajo mucho que hacer y esto era más trabajo pero estamos concesarios y queremos seguir pero bueno vamos a ver nos vamos a preparar así que para nos vemos en marzo y muchas muchas gracias a todos y a todas nos vemos nuevamente en este programa y ahora que y muchas gracias ministra por habernos acompañado en este programa un aplauso para ministra ¡Vamos! ¡Fue verano! ¡Fue verano! ¡Fue verano!